Buenas tardes, Nicolanto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Ari. ¿Todo en orden? Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a las consecuencias. Lindo programa tenemos hoy en minutos nada más. Vamos a charlar con Daniel Herrero. Sí. Un hombre importante en el mundo empresario es el ex CEO de Toyota, actualmente presidente de Toyota Plan. Actualmente también integra el consejo directivo de FIEL, uno de los think tanks más importantes que tiene el empresariado en la Argentina. Para conocer también qué piensan en materia económica. Están los números de inflación, están las elecciones. Bueno, de todo eso vamos a llegar, insisto, con un hombre importante dentro de las voces empresarias, voces que también nos parece importante tener acá. En el medio de un día complejo, ¿no? Porque después de lo que fue el resultado electoral, y si te parece ya nos metemos en las noticias del día, se conoció la inflación, que ya se sabía que era hoy, la inflación de julio, que parece en otro siglo, pero terminó hace 15 días. Un julio que tuvo un par de corridas cambiarias, ya a partir de la novedad de que Sergio Massa iba a ser el candidato presidencial y a la vez ministro de Economía. Y un número que dio un poquito por arriba del de junio. Digo, para arrancar a ver algunos datos, 6,3%, si podemos ver los primeros datos generales de lo que dio el INDEC el día de hoy, 6,3% la inflación de junio. Dio 60% en el primer semestre, lo cual es un dato preocupante, 60% de enero a julio. Y dio un dato, que después vamos a ver un gráfico más adelante, de 113% interanual, que es curioso porque el interanual empieza a bajar. Porque empezamos a comparar el julio de este año, que dio 6,3%, con el julio del año pasado, que fue el 7,4%, ¿de cuándo? La salida de Guzmán. No quiero ser portador de malas noticias, pero probablemente esa bajada se haya interrumpido en estos días a partir de la devaluación. Ya se está hablando de la posibilidad de una inflación de dos dígitos o cercana a los dos dígitos como respuesta a un 22% de devaluación del dólar oficial. Habrá que ver, está trabajando el equipo que armó Massa con Guillermo Michel a la cabeza para tratar de moderar estas subas, pero en principio los primeros pronósticos que sabemos que no siempre aciertan, hablan de una aceleración inflacionaria importante. Y sí, competiría igual con el 8,4%, creo que fue de agosto del año pasado, porque la verdad es que siguió en alza después de la salida de Guzmán. Pero bueno, el otro dato importante que siempre hay que ver día de números de inflación tiene que ver con los regulados, los estacionales y la inflación núcleo. Porque ahí ves también, y si podemos ya ver los números, qué pasó con los números que puede regular el gobierno, que son los regulados, con la núcleo, que es en general la que más le interesa porque es la que es más difícil de modificar, y con los estacionales. Y si ustedes ven, la inflación de julio fue del 6,3%, la núcleo fue del 6,5%, o sea, casi lo mismo, los estacionales incluso por abajo, por ejemplo, hoy circuló mucho el aumento de la papa, pero es un aumento que sumó la estacionalidad más la especulación que mencionaba Nico recién con la devaluación frente al dólar. Pero fíjense los regulados, otra vez por encima de la inflación promedio. ¿Por qué lo traemos? Los regulados, insisto, tienen que ver con las tarifas. Y cuando se dice que el acuerdo con el FMI es inflacionario, tiene que ver con esto también. Porque la quita de subsidios es uno de los requisitos que pide el FMI. Que entre paréntesis, hace un rato hablé con la gente del FMI. ¿Qué te dijo? Que efectivamente se comunicaron tanto con Milley como con Patricia Bullrich, con sus equipos. El argumento que dan es, bueno, nosotros siempre hablamos con los candidatos presidenciales para ver qué piensan a futuro. Obviamente en este contexto de la Argentina la noticia impacta. Te haré un dato más de hace cuatro minutos. A ver. Masa viaja el 23 de agosto a Washington a participar de las reuniones del board del FMI para firmar ya el acuerdo que va a habilitar desembolsos por unos 8 mil millones de dólares. Bueno, ese es el día clave. Sí. Es el día clave. Un datito, nos estamos yendo un poco, pido disculpas, pero al mismo tiempo va a estar sesionando en Johannesburgo, en Sudáfrica, la cumbre del BRICS, en la que probablemente se anuncie la ampliación de ese bloque y el ingreso de la Argentina. Bueno, dato importante también para la Argentina de cara a lo que viene. Seguimos con los datos de inflación. De paso le agradecemos, estos son gráficos de Caro Berardi, nuestra compañera, habrá consecuencias que nos los gentilmente cedió. Ahí vemos lo que les decía antes. La interanual, que en julio de este año da 113%, o sea, de julio a julio, aumento de 113%, baja respecto de junio, por eso que les decía antes, porque comparamos julio de este año con julio del año pasado. Es cierto lo que decía Nico, con esta devaluación que hubo, es muy probable que la de agosto vuelva a levantar este dato. Ahora vamos por rubros. Por rubros, porque eso es interesante también. La inflación promedio, ahí la ven, 6,3%. Y vamos a ver los que quedaron arriba. Otra vez, otra vez, comunicación con casi el doble, 12,2 contra 6,3 de inflación. Comunicación es internet y telefonía. Son los precios que el gobierno quiso regular, diciendo que son servicios básicos, servicios estratégicos, y que una medida cautelar de la justicia hace que no puedan justamente meter mano y que el precio sea aquello que las operadoras quieren ponerle sin ningún tipo de medida ni de margen. Exactamente, gracias a la Corte Suprema de Justicia que mantiene una cautelar que metió el Grupo Clarín y que le permite cobrar lo que quiera por el cable, por internet y por la telefonía celular, que son derechos humanos. No solo son servicios, son derechos humanos. Hoy en día una persona que no está conectada se ven violentados sus derechos humanos y es la segundo mes consecutivo que es el rubro que más aumenta. Después veían en la tabla a recreación y cultura. Esos vacaciones de invierno. Esos vacaciones de invierno y previaje también que agarró un poquito. Bebidas alcohólicas. Después está salud con 9%. Esos son de vuelta las prepagas. Sí. Una vez más. Y esos aumentos sí son autorizados. Son regulados. Por el gobierno nacional. Y restaurantes, hoteles, lo mismo, vacaciones. Llama la atención los que están abajo dos, quiero resaltar. Uno es alimentos. Siempre miramos ahí. Recuerden que este año tuvimos meses de 10% de alimentos. Vuelve a estar por debajo. 5,8 subió respecto al mes pasado. El mes pasado ese 5,8 fue 4,1. Y la que llama mucho la atención es prendas de vestir, que es la que menos aumentó este mes, pero es la que más aumentó en el último año. Cambio de temporada. Eso dicen. Sí, sí, sí. Hay estacionalidad en lo que es ese rubro porque todas las marcas hacen el cambio de temporada. Entonces liquidan dos por uno y demás. Pues sí que tengo que ir a comprarme ropa para el invierno. Deberías guardar para el invierno que viene. Así es. Muy bien. Sería una gran inversión además en el estado de las cosas. Muy bien. Hasta aquí inflación. ¿Cuál fue el otro tema importante del día, Nico? Bueno, está atado a lo que decíamos de la expectativa por una inflación que probablemente sea más alta, por lo menos en agosto y en septiembre, que es la última que se va a conocer además antes de las elecciones, la de septiembre, porque una devaluación como la que hubo del 20% ya tiene sus efectos. Uno de ellos, la suba de los dólares paralelos, en particular del dólar blue, que sabemos que es un mercado pequeño, que sabemos que es un mercado que no debería afectar a la formación de precios, pero que también es el termómetro con el cual la gente mide un poco lo que está pasando. Totalmente. Entonces, las grandes empresas quizás hacen la lectura basándose en el MEP, en el contado con Ligi, el que tiene un comercio pequeño y tiene que remarcar para cubrirse, o sea, lo hace mirando el blue y ahí es donde empiezan a verse los efectos negativos de las medidas que tomó de manera defensiva el Banco Central el día de ayer. Porque la explicación es esa. La explicación es, esto es para evitar una corrida que no sabemos dónde puede terminar y que puede ir mucho más allá de los valores que estamos viendo ahora. Claro. Recordemos que, por ejemplo, vos mencionabas la inflación de Guzmán, de la salida de Guzmán, el pico del dólar de esa corrida, la que se desató con la salida de Guzmán, o en realidad un poco antes, y duró lo que duró también el breve mandato de Batakis, a los precios de hoy, es decir, ajustado por la inflación, estamos hablando de un dólar cercano a 900. Es decir, todavía pareciera que hay margen y después está la decisión política, que pareciera ser, bueno, las turbulencias, tratemos de ponerlas, concentrarlas todas ahora, lo más lejos posible de la elección, y después remarla muy atrás, pero con el escenario un poco más despejado, porque es cierto que con el nivel de reservas que hay ahora, con el resultado que tuvo la elección y la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía, y con la estacionalidad negativa que tiene esta época del año para el Banco Central, es una época complicada para el Banco Central en general, entonces era muy difícil sostener el valor del dólar oficial, esa es la explicación al menos que dan los economistas del gobierno, habrá que ver el diario el lunes, porque la verdad es que genera desconfianza, genera, por supuesto, estos efectos negativos que estamos viendo en el bolsillo, ya el día de hoy hubo remarcaciones, ya se avisaron que iba a haber nuevas listas de precios de proveedores, se está trabajando para tratar de contenerlo, pero estás tratando de tapar con las manos algo complicado. La fecha clave de vuelta es el 23 de agosto, ese día se decide si el FMI desembolsa 7.500 millones de dólares, que son para contener, entre otras cosas, los dólares financieros, no el blue, pero sí los dólares financieros y que el gobierno puede incidir en ese mercado que también fija precios. Y digamos que si en los próximos 10 días Argentina logra un desembolso de 8.000 millones del FMI y al mismo tiempo anuncia el acceso al BRICS y el acceso a fondos del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, bueno, eso podría permitir quizás un reseteo que le dé otro aire a masa, que en este momento parece realmente muy complicado. Hay que ver si se acomodan esas piezas. Bien. El otro tema de hoy está vinculado obviamente también, tiene que ver con la carne. Cualquiera de ustedes que vaya a la carnicería vio en las últimas semanas un subidón en el precio de todos los cortes de carne, incluidos los cortes más populares. Hoy hubo un anuncio que en realidad fue rara la comunicación, porque el primer anuncio fue que se suspendían las exportaciones de carne, medida que ya tomó el gobierno y funcionó, medida que ya tomó el gobierno y funcionó, medida que ya tomó el gobierno y funcionó, para frenar aumentos de carne. Recuerden, las mediciones de inflación del año pasado, cuando el gobierno tenía frenada la exportación, bloqueaban los aumentos de la carne porque había más carne acá. Lo que sucedió, como en todos los rubros, es que se trasladó la devaluación del 22% a los precios del novillo en pie, de la carne en pie en el mercado de Liniers, y el gobierno salió a poner, decir, bueno, frenen las exportaciones. Después salió, y lo podemos ver, un tuit de Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, que dijo, no, ojo, no es que se frenan las exportaciones, sino que estamos negociando con las empresas y la que no acepte los precios internos que le ponemos, a esa empresa o a ese frigorífico le frenamos la exportación. Son negociaciones de palo y zanahoria, Ari, porque así como en su momento se le dio a Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior, también la gestión de las importaciones, para poder negociar con eso en la mano, los aumentos de precios, mientras vemos el tuit que vos mencionabas de Bailo, en este momento la idea de conformar un equipo con la AFIP, con la aduana, y con la Secretaría de Comercio, es para tener justamente más herramientas en esa negociación. A los que acepten moderar la suba de precios o entrar en un programa de precios con el gobierno, van a tener beneficios fiscales vía AFIP, van a tener beneficios para la exportación vía aduana y van a tener beneficios para la importación vía el acceso de dólares a través de la Secretaría de Comercio. Es decir, las tres patas están puestas sobre la mesa para negociar con las empresas que la suba de precios no siga la devaluación. Es una negociación sumamente complicada, hay que decirlo. Pero bueno, ese es el plan, la estrategia que está teniendo el gobierno. El personaje clave es Guillermo Michel, ¿no? El personaje clave es Guillermo Michel. Te voy a dar un dato. A ver. Un economista importante, le pregunté hace unas semanas por Michel, porque Michel empezó a ir a las reuniones, cuando más es nombrado candidato, empieza a llevar a todas las reuniones a Michel. ¿Por qué? Porque el líder era que si más en algún momento tenía que dar el paso al costado, porque no podía seguir siendo candidato y ministro, algo que por ahora está descartado. Sí. Michel iba a reemplazarlo, ¿sí? Esa es la importancia de Michel. Fuerte. Ahora lo pone al frente de este equipo con la tarea más importante que tiene hoy en día, que es que no suban los precios. Claro, pero no va a ser solo con la carne. La idea es controlar en toda la cadena de precios, que no se traslade el 22% de devaluación a toda la cadena. Tarea más que difícil. Ya pasó, de hecho. Van a tener que retrotraer. Sí. Hablando con este economista, hace unas semanas le pregunto por Michel, cuando empieza a llamar la atención su figura. Sí, ¿y qué dijo? Y me dice, es el tipo más malo que conozco, pero te lo estoy diciendo como un elogio. Ah, ok. Bueno, que hay que ser malo ahí. Hay que ser malo ahí para sentarse a negociar. Veremos si le alcanza con la maldad. Bien. Hoy también hubo run run. Hoy fue un día de anuncios ahí medio raros, con el precio de la nafta. Sí, también. Que es un precio que automáticamente también empieza a generar una cadena en los otros valores. Si tenemos la placa de los precios justos del combustible... Claro, hoy vencía el programa del precio justo del combustible, que daba un aumento de 4% mensual desde hace varios meses. Hay charlas en este momento con las petroleras y el gobierno para renovarlo, pero el programa caducó. El custo cayó después de las elecciones, no se llegó a renovar antes y caducó. Ante eso, hoy hubo algunos aumentos de las petroleras privadas, ¿sí? Hubo un aumento por parte de Puma, que aumentó solo sus precios mayoristas. Ajá. Y Shell aumentó precios mayoristas y en algunas provincias movió el precio en surtidores. No. Sí. En las que ganó el de Unión por la Patria. YPF, que es el que marca un poco en este mercado la regla y que en general cuando hay un aumento generalizado es el que lo convalida. Hoy a la tarde, por lo menos, yo consulté y me dijeron, no, no hay aumentos y no está planeado que haya aumentos de combustible. De todas formas, como no sabemos cómo termina esta historia, estamos en una historia en desarrollo, yo creo que se está viendo todo minuto a minuto, porque si uno devalúa un 20%, tarde o temprano hay otros precios que se tienen que ajustar a eso. Y los combustibles se manejan en general de acuerdo a ciertos parámetros del exterior, lamentablemente, porque somos productores netos de combustible. Pero bueno, habrá que ver. La última vez que le preguntaron esto, por lo menos que yo estuve a las autoridades de YPF, lo que respondieron es, se va a mover más o menos la inflación, el precio del combustible. En este caso hubo un salto fuerte de la devaluación, hay que ver cuánto de eso se convalida. Bueno, última, Nico, ¿qué pasó en Paraguay? Asumió un presidente en Sudamérica, asumió en Paraguay Santiago Peña, representante del Partido Colorado, que es el que fue oficialismo durante la enorme mayoría del tiempo de la democracia en Paraguay, después de Stroessner, asumió a alguien muy vinculado, Horacio Cartés, el expresidente, no el inmediato, sino el anterior, del cual Peña fue ministro de Hacienda, y que es una persona que, vamos a decir solamente dos de sus múltiples características, es muy amigo de Mauricio Macri, y fue declarado una persona profundamente corrupta, entre comillas, por el gobierno de Estados Unidos, que le removió la visa y no lo deja entrar a ese país. Macri estuvo ayer con Peña, también Lula estuvo ayer con Peña, hoy estuvo Alberto Fernández en la ceremonia oficial de Asunción de Cartés, un hombre, insistimos, del oficialismo, pero que se busca despegar de la última gestión, porque como todas las gestiones que tuvieron que atravesar la pandemia, que tuvieron que atravesar la guerra y demás, llegan desgastadísimas, en este caso, Mario Abdo, a la elección. Entonces, Peña, despegándose del gobierno anterior, pudo ganar la elección, asumió hoy como presidente, economista, y un datito, nada más, 44 años, y ex empleado del Fondo Monetario Internacional. Bueno, 7 de la tarde, 19 minutos, tenemos una breve tanda, quédense porque se viene la charla con Daniel Herrero, les repito, es un empresario extraño, lo van a escuchar decir cosas interesantes, y es un empresario importante, es un empresario del Coloquio de Idea, de Fiel, Fiel es el Think Tank financiado por las grandes empresas de la Argentina, y él preside su consejo directivo. Te digo algo más, Ari, antes de que segue, para que no quede como que le estoy chupando las medias. Un empresario que, mientras fue el director de Toyota, hizo crecer muchísimo a esa automotriz, que hace algunos años tenía una planta de menos de 100 empleados, y hoy en día tiene una de las más grandes del país. Muy interesante ver cuál es su mirada, desde el lugar de un empresario, de lo que está pasando en la Argentina. Bien, quédense y ya venimos, dale. Estamos ya con Daniel Herrero, presidente de Toyota Plan, ex CEO de Toyota, presidente del consejo directivo de Fiel también, seguís estando ahí, de uno de los think tanks importantes de la República Argentina, y hombre, una voz calificada del mundo empresario, que siempre te decimos lo mismo, pero para ya que el público se renueva, nos cuesta hablar con empresarios, sobre todo grandes, y poder tener una charla de economía, de política del país, de cómo lo ven, así que gracias por venir otra vez. ¿Ya habías venido acá al estudio? No, gracias por la invitación, y siempre que he venido me trataron bien, así que hay que seguir charlando. Muy bien. Bueno, hoy es un día más particular, tenemos los datos de inflación, tenemos las elecciones hace poquito, pero ¿cómo estás viendo vos el panorama económico para el segundo semestre de este gobierno? De este año, perdón. Yo soy optimista, ¿no? Entonces, yo creo que la Argentina tiene que hacer una serie de cambios, no hay ninguna duda, y eso lo venimos diciendo, pero si vos ves el futuro en términos de lo que es la región, con lo que va a pasar con la energía, con la minería, la agricultura, y el contexto geopolítico del mundo, Argentina tiene una posibilidad. ¿Qué es fácil? No, indudablemente no. La situación que vivimos o la que estamos atravesando de coyuntura es muy complicada, pero creo que si nos ponemos a trabajar todos juntos, y como digo yo, ¿no?, hacer el traje a medida para cada uno, la Argentina puede salir adelante. Ahora, si vos decís, no, yo mañana no quiero pagar más impuestos, y no quiero estudiar, y no quiero trabajar, esa salida es muy difícil que la encontremos. Vos siempre hacés hincapié en la experiencia de Toyota en el trabajo empresario-sindicato, ¿sí? En estos días, no te quiero preguntar puntualmente de candidatos, sino de ideas que hubo dando vueltas, hubo candidatos que proponen eliminar la ultraactividad, que vos sabés bien lo que significa, es todo lo que está por encima del convenio base de trabajo, en tu caso eran los trabajadores de Les Mata, ¿no?, de Toyota. Desde tu mirada empresarial, digamos, ¿le podrías proponer a Les Mata o a un sindicato eliminarle todo lo de la ultraactividad? No, yo lo que creo, y a veces lo hemos discutido con el término de reforma laboral, si vos tenés una relación adecuada con el sindicato, y como digo yo, de empatía o de entender de los dos lados, porque en el fondo queremos lo mismo, crecer y generar más empleo, que es lo que nos da de comer a las dos partes. Si vos te entendés y juntos trabajan el convenio colectivo para tu empresa, vos podés hacer lo que querés y seguir para adelante. Y el ejemplo lo tenés en Esmata. Si vos fijate lo que es la industria automotriz hace 20 años, fijate lo que es ahora y fijate cuánto hace que no tenés malas noticias y siempre es que estamos creciendo, que una tiene el proyecto, nos convertimos en un país polo productor de pick-ups, le exportamos a toda Latinoamérica, entendimos que las automotrices tienen que tener balanza positiva, y eso es el ejemplo del diálogo, y el diálogo funciona. Y de vuelta, lo que se hizo en industria automotriz con Esmata es un ejemplo claro de que se puede. Manteniendo derechos laborales. Pero totalmente, de vuelta, todos los que estamos en esa industria queremos lo mismo. Queremos más empleo, ganar más, y cuando digo ganar más es el empleado, la empresa, y eso lo lográs, ¿cómo? Exportando más. ¿Por qué? Porque cuando vos exportás y tenés balanza positiva, la crisis cíclica que vos puedas tener o el tipo de cambio del dólar no te afecta. Y te hago un ejemplo puntual, porque hay una, también, de vuelta, consignas, pero para tratar de ver si son reales o no. Vos hiciste crecer mucho la planta de trabajadores de Toyota. ¿Se necesita eliminar la indemnización para que haya más trabajo? Ahí hay que separarlo en dos, ¿no es cierto? Cuando vos ves un ejemplo como el de Toyota, que creció en 20 años de 600 personas a 8.600, la rotación es 0,01%. Nadie se va y esa no es una discusión que mantuvimos nunca con el sindicato, porque no está en ese... En ese proyecto no existe el achicarme, tengo que crecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una pyme? En donde a lo mejor, no te digo la indemnización, sino lo que puede ser el costo de una indemnización, como pueden ser las multas, que no le llegan ni al empleado ni al Estado. Entonces vos decís, eso sí puede hacer que alguien tome la decisión de tomar un empleado más o no. ¿Y cómo lo arreglo yo? Es lo que digo y que lo hicimos con la teoría de la incrementalidad. Si vos tenés 10 personas en tu empresa y decís, che, yo quiero arriesgar y quiero dos más, pero yo no sé si me va a ir bien el negocio y todo, bueno, ok, busquémosle una herramienta, ese traje a medida, para que ese señor pueda tomar las dos personas por un año, y al año se sientan y miran a dónde llegaron los dos. Para las pymes. Para las pymes, obvio. No para las grandes. No, no, totalmente. O sea, las grandes no necesitan... No, no, eso es parte de... Es ir al riesgo. Está bueno que lo digas, que las grandes empresas no necesitan, por ejemplo, que se elimine para toda la indemnización. No, en las grandes empresas, tenés, sí, problemas, que lo dijimos y lo planteamos en idea, que es el tema de las multas, en donde no las cobra ni el Estado ni el empleado. Y eso está mal. Es decir, porque hoy lo que necesita la Argentina es crecer para incluir. Y vos tenés que hacer, como digo, ¿no? Eso traje esa medida para cada sector, para que todos puedan crecer y generar, aunque sea, un puesto de trabajo más. Bien. Daniel, ¿ves algún sector político, o algún candidato en esta época de elecciones que esté en sintonía con esto que estás hablando? Yo creo que a la larga todos van a pensar en lo mismo. Si no tenés una solución de la Argentina, si no es creciendo. Si no tenés el entendimiento de lo que necesita cada uno. Y va a haber que hacer un esfuerzo muy grande desde el término, te digo, conversión de planes a empleo, donde, por ejemplo, con el sindicato trabajamos en la Argentina, o sos burro o sos ingeniero. Y perdimos formación de escuelas de oficio, que a lo mejor es una salida excelente para alguien que quiere buscar ese crecimiento. Entonces, creo que todos van a tener que trabajar en ese proceso de crecimiento, pero dialogando y entendiendo al otro. No es lo que se está escuchando en la campaña, donde hay candidatos que hablan de... Bueno, una mayoría de los candidatos hablan de abrir la economía, de retirar al Estado. Son todas industrias que funcionan en el marco de una convivencia de Estado, trabajadores y capital, como vos decías, virtuosa, que sin la presencia del Estado podrían tener problemas. ¿O no lo ves así? No, el Estado obviamente tiene que estar para regular y definir cuál es el modelo de país que vos querés, ¿no? Es decir, caso mío, defendería un modelo industrialista, porque doy el ejemplo de que lo que se hizo en la industria funcionó y hoy un vehículo, voy a sacar la camiseta, ¿no? Un vehículo de una pick-up fabricada en la Argentina, hoy es competitiva en cualquier destino de Latinoamérica. Entonces, creo que hay que buscar el modelo y todos van a tener que trabajar por eso. Y si se abriera el mercado automotor en la Argentina a autos del extranjero, ¿sería posible ese esquema, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que vas a tener que regular los dos lados, ¿no? Es lo que dije antes, yo sería ilógico pedirle al Estado hoy, ah, no quiero pagar más impuestos, ¿sí? Porque el Estado necesita para lo que viene por delante. Ahora, sería muy difícil cuando un auto tiene una X cantidad de contenido de impuestos en su valor de venta, ponerlo a competir contra otro que viene sin impuestos. Pero si vos pones peras con peras, la industria argentina es competitiva. Y lo demuestra en su crecimiento. Lo demuestra en su canal de exportaciones. Vos no exportás a otro lado si no sos competitivo. Hoy estamos justo en un día, no lo planeamos así, tuviste viaje, etcétera, justo viniste el día que se conoce el número de inflación. Y se conoce justo después de que el gobierno decidió una devaluación ayer del 22%, por la información que tenemos nosotros, acordada también con el Fondo Monetario Internacional que pedía también una devaluación. El gobierno espera que eso no se traslade a precios. No lo está logrando. ¿Cómo piensa un empresario que ve estas cosas cuando ve estas decisiones? ¿Lo traslada a precios por las dudas? ¿Lo traslada a precios? Porque en el gobierno te dicen no, las grandes empresas, por ejemplo, tienen un colchón para aguantar esta devaluación y no trasladarlo a precios. Voy a un ejemplo que conozco que es el nuestro, ¿no? Sí. A lo largo de todos estos años, nuestra balanza es positiva, con lo cual cuando vos tenés una devaluación, si es simétrica, vos tenés un impacto positivo en lo que exportás, negativo en lo que importás. Lo que haces es compensar eso y no trasladar a precios de una sola vez la devaluación, sino que vas en un periodo de tiempo ajustando a lo que realmente necesitas. Sí. O sea que, por ejemplo, ¿tú qué podría una...? De hecho, es lo que ha pasado y lo vas a estirar porque lo que buscas es de vuelta, ¿no? Y fíjate, volvemos al primer punto del sindicato y el empleo, es tratar de mantener tu negocio en marcha y a capacidad plena. Ese es el principal objetivo. Sí. Es más, en todas las crisis, esta es política mía, vos vas a salir mucho más fácil si tenés volumen de producción. Pero eso es más laburo, más inversión, este... Bueno. Por eso, yo sé que no te gusta generalizar, pero las grandes empresas, recién estábamos separando pymes y grandes empresas, que no son tantas las grandes empresas, o sea, ¿vos creés que tienen espalda para no... Si el diálogo es correcto y vos tenés un norte claro, yo creo que se puede. Que sí. De hecho, fíjate, en el coloquio IDEA, una de las declaraciones fue no vamos a pedir baja de impuestos. Esa es una clara señal de decir, che, yo te entiendo la situación que estás, estoy dispuesto a ayudarte. Después financian candidatos que las piden por ellas. ¿Qué pasa de eso? Está el financiamiento, que además es público, de empresas que financian a Bullrich o a Miley o a Larreta, que son los que dicen sistemáticamente el problema de la Argentina son los impuestos. Yo coincido. El tema es que no los podés arreglar de un día para el otro. No podés sacarle el respirador al tipo de un día y decir, no, salí corriendo. El tema de vuelta, tenés que poner un norte claro, dialogar cuál es el camino y el trabajo que vas a hacer y ir para adelante. Es lo que nos pasó con Esmata. Es decir, el primer día que yo hablé con Piñanelli no podíamos nunca acordar que quiero 95% de eficiencia, 3% de ausentismo y hacer una compañía que fabrique 180 mil dólares. ¿Sabes que fallamos? La otra vez le dijimos que íbamos a invitar a los dos. Sería divertido, sería interesante. Sería divertido. Porque... Me va a criticar, pero tengo un aprecio muy grande. Y por su trabajo. Totalmente. Totalmente. Y él mismo te dice, no fue un camino de rosas. Claro. Porque cada uno tiene que defender su postura. Pero lo que sí coincidimos y creo que como modelo le sirve a la Argentina en dos temas. Nunca peleamos personalmente. La relación personal era distinta a lo profesional. Cada uno entendió lo que el otro tenía que defender. Y lo que nunca nos fallamos fue en la confianza entre los dos. Hay también en estos planteos, yo he leído justo las plataformas electorales y las cosas que dicen públicamente los candidatos que plantean casi un mundo sin sindicatos. Nosotros vivimos bárbaros y preguntar a cualquier automotriz lejos de ser una contra el sindicato es parte del negocio. Si vos ves un ejemplo como Japón y de hecho anécdota con Piñanelli cuando nosotros viajamos a Japón porque voy a ser honesto no me creían del todo lo que yo decía de lo que era el mundo de la industria. Entonces nos tomamos el avión siempre lo hace público él dice que no le pague un asiento en el avión adecuado lo mandé en un asiento de la última fila y una de las sorpresas fue que en Japón ser sindicalista o haber participado del sindicato es una especie de digamos camino corto para acceder a una gerencia. ¿Por qué motivo? Porque es el tipo que conoce el piso porque es el tipo que conoce el funcionamiento de la planta entonces esa persona es como que tiene un cierto plus a la hora de gerenciar una planta algo que acá en la Argentina era sería raro igual que un secretario general del sindicato pase a ser gerente de la empresa claro pero por qué me sirvió porque el sindicato entendió que el sindicato también puede ser parte de lo que es la gestión de un proyecto o entender o saber hacia dónde va a la empresa. ¿Crees en la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas? Ahí es un tema de remuneración yo creo que el empleado tiene que tener un salario adecuado y de hecho se lo puede preguntar a Piñanelli nunca pelié con él por salarios yo prefiero pagar un salario alto y pedirle más al trabajador es decir no discutir por el salario a tener que andar buscándole parches para que el trabajador tiene que estar bien y tiene que estar cómodo y contento donde va a trabajar yo me voy contento de mi gestión de que el índice de rotación era 0,01 es un señal de que está bien Te voy a volver a preguntar algo que te pregunté otra vez pero como el público se renueva me gustaría que lo digas que es el problema de la Argentina en estos años no es tanto el crecimiento sino la distribución de ese crecimiento y si cree eso en que esa distribución del crecimiento y de la riqueza tiene que llegar al 50-50 vuelvo a decir hoy lo hablaba con un gobernador y coincidimos en eso la distribución de riqueza entre capital y trabajo hoy en el mundo creo que es más inequitativa de los últimos años y hay que trabajar por eso por el 50-50 ninguna duda pero de vuelta no es un tema de que si lo hago partícipe de las ganancias y vengo y te controlo y hago tiene que ser algo que salga de vamos a hacer algo para ganar plata los dos no es cierto un trabajador que gana bien y te va a trabajar bárbaro y va a ir contento a trabajar y va a querer tener el orgullo de que su hijo siga trabajando en la misma empresa Daniel existe cierta narrativa predominante de que la Argentina tiene un futuro muy bueno por delante pero para acceder a él es necesario pasar un año o dos de crisis un sacrificio necesario bueno hay muchas maneras de tratar de describirlo o incluso de suavizarlo pero está esa especie de amenaza latente para vos es tan así o es posible pensar en un sendero de normalización de la economía argentina que no nos haga pasar por momentos que ya hemos pasado en este país y que sabemos que resultan costosos y que terminan teniendo un precio muy alto depende de cuan rápido nos pongamos de acuerdo te voy ejemplo industria automotriz y lo hablamos acá en un momento el ministro de economía dice bueno necesitamos impuestos y tenemos que recaudar con los derechos de exportación todas las automotrices se juntaron y dijeron bueno hay otra opción es duplicamos las exportaciones y el incremental de las exportaciones del año pasado no paga derechos ¿sí? ok todo de acuerdo de un año para el otro se duplicaron las exportaciones más trabajo más empleo más pymes más impuestos locales y se recaudó y eso se puede replicar en otras áreas de la economía es que para mí lo tenés que hacer en todos lados es lo que digo yo de los trajes a medida va a ser un trabajo bárbaro o sea el sector agropecuario podría decirse lo mismo totalmente totalmente y no creo que o sea dupliquen las exportaciones de soja y vemos tienen una diferencia que es que ustedes no dependen de la sequía el agropecuario sí pero bueno sí es lo mismo es lo mismo si vos me decís viste que yo hoy que está tan de moda el litio las baterías de litio hoy son más caras sí porque era mi siguiente pregunta no alcanza lo que es el litio y por ahí ahí mi corazoncito de contador sale si vos exportás algo en 50.000 y te cuesta 3.000 sacarlo de la tierra y entiendo todo viste pero si hoy lo necesito vos crees era mi siguiente pregunta pues un tema clave la idea de tener baterías para los autos ¿no? que son de litio la Argentina tiene una de las principales reservas de litio del mundo la discusión ahora es si hay una cuota o no de industrialización local ahí te doy y vamos perdemos dos minutos para entender el negocio del litio perfecto hay tres países que fabrican baterías de litio en el mundo China Corea y Japón para tener una idea este año China va a fabricar el 65% de sus autos producción de autos electrificados ¿y acá? correcto acá no tenemos autos electrificados una tonelada de litio la podés llevar en un contenedor con 50 grados de temperatura o 20 grados bajo cero sin ningún tipo de problema no tiene ningún riesgo y la podés exportar litio purificado calidad batería es todo bárbaro una batería de litio ensamblada tiene su riesgo tenés que llevarla en un ambiente controlado con espacio porque pueden explotar ¿sí? ¿qué sentido tiene fabricar una batería acá ¿sí? para competir con las grandes fábricas de baterías de China Corea y Japón que tienen hoy un mercado más o menos de 10 millones de autos fabricados allá va a ser imposible que lo podamos hacer ¿y para suplir al mercado interno? es que el mercado interno no los usa si vos tuvieses hoy una fábrica de autos eléctricos acá justifica por lo que yo vi del proyecto la idea es hacer la primera etapa de industrialización que es no exportar el carbonato apenas sale sino la primera etapa es que ahí viene el tema vos lo que tenés que decir es algo inteligente es yo uso baterías de litio para autos acá no bueno ok esa parte la exporto ¿qué hago acá? te puedo ayudar te hago el primer pasito te entrego una placa ¿por qué no? la batería mandamela que yo la ensamblo acá le pongo lo que falta y mientras tanto que ITEC hizo un trabajo fantástico nosotros podemos hacer baterías de litio estacionarias que junto con un panel solar que también se fabrica en la Argentina pero no sirve para guarda energía sirve para un campo que tiene un puestero sirve para una escuela de campo que no tiene luz hasta sirve para alguien que dice che yo quiero calentar mi pileta de manera ecológica perfecto batería estacionaria diopanel solar y vos tu pileta la calentas o la asintas vos decís habría que hacer el primer proceso de industrialización la otra parte efectivamente va para allá exportarlo y no podemos traer de Japón la tecnología si totalmente pero el problema es que no tenés la demanda bueno por eso pero en algún momento América Latina va a tener una demanda de baterías totalmente en ese momento ahí serás el óptimo para fabricarlas pero si vos perdés todo este tiempo y acá las tecnologías son muy rápidas vos decís hoy el litio es el boom si alguien termina de entender cómo cargar el hidrógeno en un auto de combustión a hidrógeno y probablemente el litio pierda el valor que tiene ahora entonces esas ventanas hay que aprovecharlas ¿qué podés hacer? y podemos hacer baterías estacionarias podemos hacer el primer proceso brillante hagámoslo Daniel seguimos la verdad que está interesante la charla me hace sentir contento no sí hay una palabra que vos y muchos empresarios siempre usan que es la confianza te quiero preguntar puntualmente hoy ya tenemos a los tres candidatos que tienen un tercio cada uno del electorado que son Sergio Massa Javier Milei y Patricia Bullrich ¿le genera confianza puntualmente hablo de Javier Milei y Patricia Bullrich ¿genera confianza las cosas que dicen lo que dicen de economía si saben o no saben de economía ¿genera confianza en el mundo empresario por lo menos su discurso público? cuando vos estás de este lado vos tenés que tener confianza en la Argentina y tenés que trabajar para la Argentina y la gente que vos le das trabajo todos los días entonces es lo que digo y lo dije públicamente un proyecto sustentable tiene que ser sustentable con cualquier tipo de economía y con cualquier tipo de gobierno entonces vos tenés que tener confianza en lo que vos haces y cuidar a esa persona que está abajo vos fíjate que ejemplo de Toyota pasamos crisis tipo de cambio toda la historia nosotros siempre seguimos creciendo y me voy con el orgullo de nunca despedimos a nadie nunca suspendimos a nadie por causa de trabajo y esa es la yo entiendo tu ejemplo de Toyota pero vos fiel con lo que diría conoces a muchos empresarios que no tienen esa misma historia que han subido que han bajado que se yo y que muchos de ellos también dependen de las políticas económicas de quien gobierne digamos una una empresa no es una isla vos dependés de un montón de políticas económicas que te tenés que adaptar a la regla de juego es lo que dice Japón vos sos un ciudadano corporativo y lo que te dice la ley arriba es más yo por ejemplo en Japón yo financiero protestaba por desde adentro por el recupero del IVA de las exportaciones y iba a Japón con miedo y en Japón me dijeron si el gobierno dice que esto hay que pagar los 180 días pero Daniel vos decís las empresas se tienen que adaptar a cualquier gobierno las políticas económicas de gobierno han destruido sectores enteros no digo empresas decir que se tenían que adaptar es decir bueno se fundieron por su culpa pero tenés que tener el diálogo si el gobierno no te da diálogo listo arriba es lo mismo que te dije de las exportaciones si el gobierno no dialogaba y decía yo te quiero cobrar el derecho de exportación y por ahí estábamos hoy fabricando la mitad de lo que fabricábamos por eso un gobierno u otro el que esté le vas a ir a golpear la puerta y vas a ir a pedirle para tu sector eso por eso si no te da nada te complica y ahí te complica bueno es el modelo de país hay modelos de país hay modelos de país industrialistas o hay modelos de país financieros no creo que hoy a la Argentina le quepa un modelo netamente financiero nadie le presta por eso yo creo que hoy más que nunca tenés que pensar hasta incluso mismo Argentina muy buena en todo lo que sea teoría del conocimiento es una fuente de exportación y los argentinos son súper valorados pero tenés un montón de gente que por lo menos en esta generación no la vas a poder reconvertir y que la industria la agricultura la minería la construcción te van a dar esa transición a lo que vos querés ser para adelante bien en un mundo que cambia el mundo digital y lo que dijimos antes el mundo es de datos y de contenidos el tema es que tenemos que trabajar para eso una última a partir también del resultado de las últimas elecciones la aparición de Javier Milley como el candidato más votado hay un sector importante de la población de la política y demás que manifiestan su preocupación por la continuidad de ciertas cuestiones que en los últimos 40 años de democracia estuvieron más o menos claras entre todos los argentinos vos tenés un temor parecido o te parece que no existe esa amenaza o que está quizás un poco exagerada por el impacto yo creo que está un poco exagerada y tenés cuestiones de marketing y si vos ves algunos presidentes de la historia llegaron con un discurso en la campaña y después se adaptaron a lo que es la realidad no creo que la Argentina esté para hacer cosas locas soy optimista que la Argentina tiene mucho potencial y el gran tema es lo que dijimos antes y que construimos por ejemplo con ESMATA diálogo confianza y entender que tiene que venir un cambio y que nos tenemos que arremangar para trabajar para que como dijiste vos no sea doloroso el proceso de transición bien Daniel como siempre gracias la próxima cumplimos hacemos paritaria en vivo se van a bueno se van a divertir mucho más y de hecho fijate el tema de las paritarias eso es una anécdota con piña cuando empezamos a hablar el tema del salario que yo quiero esto quiero esto bueno y uno de los temas que a mí me preocupaba era la discusión viste paritaria porque yo no no quería pelear por salario y siempre viste cuando vos peleas con alguien en tu casa y todo nunca viste llegaste a un acuerdo te diste la mano pero algo siempre te queda entonces ahí discutimos y dijimos bueno ok ajuste salarial por inflación a trimestre vencido y una vez por año nos sentamos a ver salario y llegaron bien funcionó perfecto un placer muchas gracias estuvimos charlando con Daniel Herrero ex CEO de Toyota hoy en Toyota Plan y uno de los hombres también de Fiel así que muchas gracias por haber charlado con nosotros pequeña tanda ya venimos gracias por la invitación nos quedan unos minutos queremos volver a pedirles que se suscriban pero les voy a contar por qué ayer en medio de todo este quilombo con la devaluación el dólar etcétera salió una noticia que algunos medios la publicaron como urgente algo grave urgente es algo que impacta en la mayoría de la población el urgente era que la Comisión Nacional de Valores puso un límite a la cantidad de dólares que podés comprar en el dólar financiero así es lo puso en 40 mil dólares semanales no sé vos Nico yo no tengo ni semanales ni mensuales ni anuales 40 mil dólares son 25 millones de pesos por semana 100 millones de pesos por mes que tenés que tener para timbear o sea para comprar un bono el dólar financiero es eso compras un bono en pesos esperás 48 horas lo vendes en dólares y te haces de dólares es legal pero lo que hace eso es empujar para arriba los dólares financieros y eso presiona en la famosa brecha con el dólar oficial ¿qué genera eso? que un montón de personas que forman precios pero no te digo Pablo Roca que el verdulero que el carnicero que gente que necesita saber cuánto le va a costar reponer lo que te está vendiendo esté mirando esos dólares que suben por presión de gente que tiene que no son gente son empresas porque las empresas pueden hacer esto que tienen 25 millones de pesos que le sobran por semana para ir y cambiarlo en este mercado y le decía que lo veía en un medio que sea urgente como si te impactara bueno obviamente te impacta pero no porque se puso como lo planteaba en un cepo te impacta porque si no ponen ese cepo es tanta la demanda de esos dólares financieros que te lo empujan para arriba y eso te empuja para arriba la inflación también entonces el urgente estaba mal planteado en realidad era urgente el gobierno está haciendo algo para frenar que te aumente el kilo de papa no urgente le estás poniendo un límite a las grandes empresas y a sus dueños para que no pasen lo que te están cobrando de más en pesos a dólares por un mecanismo financiero seguramente el canal que puso es urgente utilizaba ese mecanismo para hacer sus transacciones nosotros publicamos el año pasado que el grupo clarín en una sola semana había comprado el 50% del contado con liqui y eso había generado una devaluación del 4% en una semana hacen eso ¿cuántas empresas o grupos pueden operar por arriba de ese cepo en todo el país? 10 no muchas 15 entre empresas y personas no muchas y son fácilmente identificables es un mecanismo que es legal lo que no significa que sea justo y lo que hizo ayer el gobierno fue ponerle ese freno y que sea legal no significa que no pueda ser regulado que no pueda tener ciertas condiciones exactamente ¿por qué les contamos esto? porque los medios de comunicación tienen la línea editorial de sus financiistas nosotros queremos que vos tengas una vida donde tengas orden pero orden en cuánto te va a alcanzar tu sueldo cuánto va a costar tu alquiler si vas a poder comprar los medicamentos si vas a poder ir al teatro también porque también es un derecho si vas a poder pagar la prepaga ese orden ahora esa línea editorial no la tienen los que son financiados por los dueños de la comida por los dueños de las constructoras por los dueños de los medicamentos por los dueños de todo lo que a vos te cuesta vivir y por eso nosotros te pedimos que te suscribas al Destape para poder seguir teniendo un medio de comunicación que diga estas cosas que tenga esta línea editorial que invite también empresarios a conversar como invitamos recién que les hagamos las preguntas que les queremos hacer y un empresario recién le hicimos decir hay que volver al 50-50 que no te lo dicen sino muchos y obviamente no te lo dicen en esos medios de comunicación así que tomate unos minutos ya se viene Argentina Política pero tomate unos minutos en este pase entra a www.destap.com y sé parte de un medio de comunicación que tenga tu línea editorial que es la de un país más justo que es la de un país más equitativo que es la de un país más distributivo y con orden en serio orden para poder tener tus cuentas ordenadas no las cuentas de un grupito de empresarios así que www.stapeweb ahí está el banner para que te suscribas tenés tu tarjeta de crédito a mano suscríbete y sé parte de esta historia nos vamos yendo Ari nos vamos amigo mañana mañana el programón que vamos a tener a las 7 de la tarde acá nos reencontramos en Las Consecuencias chau chau un país unido por la radio 107.3 nuestra radio